Cambiamos de tema, luego ya de la victoria de Donald Trump en estas elecciones de los Estados Unidos, se abre por supuesto todo el plan que va a seguir adelante, específicamente lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Se viene un proceso de paz, lo analiza nuestra compañera Verónica Recia. ¿Cómo estás Verónica? Buen día. Muy buenos días, buenos días para todos. Bueno, él lo prometió en campaña, dijo que en dos días iba a terminar con la guerra en Ucrania. Vamos a ver si logra semejante promesa, pero sí es cierto que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya lo felicitó. Además lo había catalogado como un presidente valiente durante el pleno proceso de campaña, sobre todo cuando Donald Trump vive ese atentado en Pensilvania, no tan marcadamente dramático, porque hubo una persona que finalmente pierde su vida en medio de ese tiroteo. Y ahora que ha sido electo, nuevamente como presidente de los Estados Unidos, una de las promesas que Trump sostuvo durante su campaña, pero largamente, porque además cada vez que tenía oportunidad le criticaba esto a Joe Biden, era poder solucionar el conflicto de Ucrania. ¿Y cómo lo va a solucionar? Dice Donald Trump, cerrando, digamos, el envío de armas a Ucrania, justamente. ¿Habló con el presidente ruso? Todavía no, todavía supuestamente no hizo esa llamada. Sí se ha comunicado con otros líderes a nivel internacional, dicen que alrededor de 70, pero está en sus planes hablar con Vladimir Putin en este sentido. Con el que sí habló es con Zelensky, pero no se supo qué fue lo que le dijo. Y en este sentido ustedes saben que las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz siempre se hablan en privado. De hecho, también cuando hay un Estado que decide atacar a otro, también a veces se habla en privado de esta situación por dos motivos. Para evitar el ataque, en todo caso, hacer una diplomacia cerrada, digamos, o secreta, para que se entienda. Y por el otro lado, para en todo caso advertir a su contrincante para de esta manera generar un ataque para alivianar la presión popular de los pueblos que ven como injusto que no reaccione un líder frente a ofensivas permanentes. Y por estas razones es que están Estados Unidos, Ucrania, Rusia y Ucrania, Francia con Medio Oriente. Es decir, todos los países hablan siempre fuera de las cámaras para tratar de ver cómo se solucionan o no estas guerras. Bueno, eso es lo que está haciendo ya el presidente electo Donald Trump. Recuerden que desde Rusia habían descrito a Donald Trump como un hombre valiente, como yo les contaba, a diferencia de lo que pasaba con Biden, que Vladimir Putin en más de una ocasión dijo que, bueno, que le llamaba la atención lo que pasaba con la salud del presidente Biden, con Trump siempre hubo buenas relaciones. Lo que no se sabe realmente es qué va a pasar entre los Estados Unidos y la colaboración que está haciendo a Netanyahu a propósito de la guerra en Medio Oriente. En realidad no es que no se sabe. Donald Trump es un ferviente, da permanente apoyo, digamos, a Netanyahu al Estado de Israel, lo hemos visto en más de una oportunidad de hacer visitas oficiales cuando era presidente, recibiendo distintas series de premios o de distinciones en cuanto a lo religioso. Es decir, tiene una relación con el sionismo muy cercana, ya prácticamente lo mismo que pasaba con Kamala Harris. En este sentido no se esperan demasiados cambios, pero sí había dicho Trump que estaba determinado a terminar con todas las guerras. Lo que no se sabe es cómo, ¿no? Esa es la gran pregunta. Por lo pronto hay que ver qué es lo que habla con Vladimir Putin. Y para finalizar, a mí lo que me llama la atención es que, teniendo ya un presidente electo que se sabe que va a colaborar para el alcance de la paz en Ucrania y Rusia, con todo lo que logró, digamos, ocupar Vladimir Putin sobre territorio ucraniano, más allá de que se llegue, digamos, a un acuerdo, realmente la situación que tiene que ver con el envío de armas y con lo que puede llegar a suceder con el resto de las guerras es una verdadera incógnita. Por lo pronto vamos a tener que esperar, pero sí, efectivamente era una de sus promesas de campaña, así que estimo yo que lo va a cumplir. Y este es un dato bastante curioso también. Uno de los grandes aportantes de la campaña de Donald Trump fue nada más y nada menos que el complejo de la industria armamentista. Y ustedes saben que las guerras muchas veces se llevan adelante porque son estos poderosos los que quieren vender sus armas y así agrandar, digamos, sus bolsillos. No sé cómo va a manejar esto Donald Trump para evitar, digamos, que uno de sus principales financiistas a lo largo de la campaña se enoje, ¿no?, con esta situación. Tal vez, tal vez cierre una guerra entre Rusia y Ucrania, pero mantenga la otra, vaya uno a saber. Ahí tienen ustedes las novedades. Ojalá que logre terminar con este conflicto. Tengan ustedes presente que Vladimir Putin bajo ningún punto de vista va a devolver territorio que ha conseguido a lo largo de esta invasión. Y por otro lado, también tengan en cuenta que Zelensky está ya viendo cómo se le corta no solamente el envío de armas, sino también el envío de dinero por parte de los Estados Unidos. Entonces, no se olviden que Donald Trump ganó el Congreso porque ganó en los senadores, en la Cámara de los Representantes, ganó con la mayor cantidad de votos, ganó con la mayor cantidad de electores. Es decir, durante estos próximos dos años, el presidente electo de los Estados Unidos tiene todo a favor para poder gobernar con tranquilidad y cumplir un montón de cosas que había prometido. Por lo menos hasta que lleguen las próximas elecciones de medio término. Así que vamos a ver si logra, en este sentido, evitar que el Congreso le vaya a votar otra ley, digamos, u otra ayuda, ya sea con armas o con dinero a Ucrania.